¡Avanza el campeonato prejuvenil de fútbol femenino en la cancha Marte número 1! Antioquia es el actual campeón de la categoría y en este torneo suma dos victorias en línea. Las emociones del fútbol femenino colombiano ahora se viven en la cancha Marte número 1. ¡Avanza el campeonato prejuvenil de fútbol femenino! Actualmente Antioquia es campeón nacional femenino tanto en prejuvenil como en juvenil. La idea es retener el título. Antioquia es uno de los equipos favoritos para quedarse con el torneo nacional prejuvenil que se disputa en Medellín. La confianza y la seguridad que nos damos las unas a las otras es muy positivo. Y pues eso nos ha ayudado a lograr muchos títulos. En la primera jornada Antioquia goleó 8 por 0 a su similar del Magdalena y en su segunda salida derrotó a Santander un gol por cero. En la próxima fecha Antioquia recibirá al seleccionado de Cundinamarca.